Música Un poquito de música latinoamericana, jugando con este instrumento, el que no lo conoce, se llama armónica, o acordeón de boca también le dicen, y bueno, muy bonito para tocar y poder acompañar la guitarra, más en estos casos, que la guitarra es una guitarra roquera, esta canción señores, vamos a ver que tal les parece, ustedes la han escuchado, y bueno, una reflexión acerca de esa maldad o esa corrupción, que uno ve en todos lados, sea cual sea el país, la corrupción y la maldad está por todos lados, y los políticos, haciendo campañas, todo el año, todo el tiempo, haciendo campañas para su elección o su reelección, y nunca hacen nada por el pueblo, vamos a ver que tal les parece, por esta calle, y aquí vamos. Por esas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje, cuando se iban a perseguir la policía, Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia, por ningún lado se encuentran rastros de paletía, quienes la vieron, dicen que estaba pálida y fría, se daba cuenta que estaba sola, sin compañía, y cada vez que asomaba el rojo otro, se le peía, por eso cuídate de las esquías, no me distraigas cuando caminas, pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y en estos siglos no importa, creo, raza ni colores, y de la abuela se anda diciendo lo que tú piensas, al hombre bueno le ponen precio a la cabeza, y los que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores, Tienen amigos en altos cargos muy influyentes, y hay algunos que hasta se dan alza, va a presidir gente, por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía. No, 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 no o no. No, 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 no o no. No, no, no o no. No, no me hagas. Por que nada, no? ¿Y por qué, mamá ya llegas? Sí. Un poquitito, no consigas la tarta.